Muy buenos días, buenos días a todos, qué gusto verlos desde este lado nuevamente. Muchas gracias, señor Elizalde, por la confianza. Es un gran compromiso para mí, pero lo disfruto, me encanta, lo disfruto y muy agradecida con la familia, amistad, tantos años, si es cierto, pero a mí se me han pasado rapidísimo. He aprendido mucho, he crecido, creo yo, pero gracias a Dios aquí estamos una vez más. Compartiendo la palabra de Dios es un deleite. Yo cuando veía a la gente que subía a compartir, decía yo, ojalá que nunca me toque, qué miedo. Pero Dios hace las cosas posibles y va tomando control de todo. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Bueno, vamos a estudiar ahora el libro de Lucas. Vámonos a una historia. En Lucas 7, del 36 al 48. Está largo y traigo muchos puntos para que se prepare también. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo en manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió Simón. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió a ser la mujer y le dijo a Simón. Besa a esta mujer. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Por poder estudiar tu palabra y comprenderla y aplicarla en nuestra vida, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de compartirla también, Señor. Este mensaje primero es para mí, Señor. Tú has tocado mi corazón y lo has puesto, Señor, que comparta de esta historia. Te doy muchas gracias, Señor, por el fruto que va a dar esta palabra en mí y en la persona que lo escuche. Tú sabes perfectamente quién es aquella persona, Señor, en que hoy esta palabra va a llegar a su corazón a través de ti, Espíritu de Dios. Toda la gloria y la honra sean para ti, mi amado. Amén. Bien, en esta historia hay algunos puntos que a mí me brincaron de entrada, ¿no? Me llamó la atención que dice que esta mujer en el número uno dice, ¿Cómo se enteraría que Jesús estaría, estaba ahí? Dice que ella se enteró, de seguro escuchó el rumor, ¿no? Pero si se enteró es porque lo escuchó de alguna persona. En diciembre que compartí, me tocó también compartir, yo hablaba de eso, de que le hablemos a la gente, no nos guiemos por las apariencias o no menespreciamos tampoco, como en el caso de esta mujer que tenía fama de pecadora. Ella se entera y va corriendo a ver a Jesús donde estaba. Y no llega con las manos vacías, como nos ha enseñado el Señor Elizalde, que cuando seamos invitados, o vamos a ir a algún lugar, lleguemos con algo en las manos. Ella no fue invitada, ella llegó con eso, no tuvo invitación. Eso me llamó mucho la atención y me impresionó, y lo tomó para mí, ¿no? De que ella dijo, ay, hasta Jesús, y ahí sé que va a estar en la casa de Simón, pero no fui invitada, no voy a ir, ¿cómo? Ella era tanta su necesidad, que se brincó ese pequeño, esa costumbre, tradición, buena educación, ¿verdad? Eso me encanta y me habla de que el corazón de ella ya estaba listo para tener un encuentro con Jesús. Y tan estaba lista que en cuanto vio a Jesús, se postró a sus pies, llorando. Aquí nos habla de una humildad de corazón, de no le importó aparentar, o sea, ¿cómo les explico? Ella tenía un sufrimiento muy grande de ser una mujer, mala fama, pecadora, no dice que pecados cometió tampoco, pero de seguro no vivía en paz y de seguro la gente la aislaba, la tenía etiquetada. Entonces, cuando ella llega con Jesús y se arroja en sus pies, es en una actitud de rendición, de decir, no puedo más. Como ahorita nos enseñaba el señor Elizalde, en estos tiempos que estamos viviendo de tanta balacera y fuego cruzado, y pedirle a Dios que nos libre de todo eso, de ser blanco de una de esas balas. Y ella con sus propias lágrimas le bañaba los pies. Este encuentro cambió la vida de esta mujer, ya que ella tenía esa fama y vivía señalada por la gente. Fíjese que hoy en día hay mucha necesidad en la gente. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Jesús en nuestro corazón, al Espíritu de Dios que nos guía y nos enseña y nos muestra, nos hace entender la palabra y nos da el querer y el hacer y aplicar la palabra de Dios, todo eso. Pero hay mucha gente que no conoce de Jesús o de oídas, pero no se mueve y no hace el intento por buscarlo. La semana pasada estaba yo viendo un programa, nunca lo había visto algo así, había visto los acumuladores, la gente que se obsesiona con ciertas cosas, el mucho comer, el mucho dormir, las drogas, el alcohol. Pero vi una de donde las personas están obsesionadas con la ropa que es de lana. O sea, ellos cuando se ponen un suéter de lana y si es de angora y no sé qué tanta cosa, sienten una satisfacción en su corazón y en su cuerpo. Y dije yo, wow, una prenda de vestir que tiene su función y es buena, pero no está diseñada para eso. O sea, es una ropa. Ver a un suéter como un Dios, eso es terrible. Ya llegamos a un extremo tremendo, como hemos visto en Apocalipsis. Que la gente aún viniendo tanta matanza, que los ángeles, que las trompetas y todo, y aún así no se va a arrepentir y va a buscar otros dioses. Pues hoy en día estamos viendo eso que se están inventando. O sea, si yo me siento bien con esta silla, con esta alfombra. Oh, alfombra, qué maravillosa eres. Todo lo que me das, muchas gracias. Es de veras que para uno que ya conoce a Jesús y su palabra, y sobre todo el resultado de vivir pegados a Jesús, es doloroso. A mí me duele cuando veo eso y digo, tan fácil que es decirle a Jesús, te necesito. No sé qué hacer con mi vida, es un desastre, lo que sea. Y la gente, mucha gente se está perdiendo hoy en día por esa situación. Así es que muchas gracias a Jesús porque llegó a nuestra vida. Dele un aplauso por favor por eso. A mí me emociona mucho. Ahora, Jesús ve el corazón, en cuanto la vio, Jesús vio su corazón, su dolor, vio la necesidad en ella. Y Él ve nuestro corazón. Ella tuvo una actitud humilde y saben que ella iba en busca del perdón de Jesús, por tanto, por tanto pecado que ella tenía. No, la fama no era nada más porque sí. Otra cosa es que dice en la Biblia, una mujer pecadora. No dice nombres. No sabemos el nombre de ella. Yo estuve buscando así, por dónde encontrar algo, pero no. Es la situación de la vida de esta mujer. Y volviendo a Jesús, que Él ve nuestra intención. Ella buscaba un perdón real y verdadero. ¿En dónde más lo habrá buscado ella sentirse en paz? En las personas, en un hombre, en una familia, en un padre, en una madre. Por otro lado, vemos la actitud del fariseo que él estaba aprovechando la ocasión. Vio que la mujer se acercó, por eso no le impidió la entrada. Le dijo, bienvenida yo a la haber dicho, porque quería ponerle una trampa a Jesús. Porque ese era el tiempo, ¿no? De que los fariseos andaban buscando por dónde hacer, ponerle trampas a Jesús. Y esta mujer, este hombre vio la oportunidad, pero me encanta Jesús. Todo lo volteó, ¿no? Y como Él sabe la intención en nuestro corazón. Es Jesús el que lo pone a prueba más bien. Es Él cuando le, como decimos nosotros, le salió el chirrión por el palito. Le volteó la tortilla, pues, totalmente. Cuando le dice a manera de respuesta, en el versículo 41, dice, dos hombres le debían dinero a cierta prestamista. Y le pone el ejemplo este de aquí, un hombre que se le perdonó la deuda de mucho dinero y a otro poquito dinero. Y el fariseo no le queda otra más que decir, pues sí, sí es cierto. Yo haría lo mismo, ¿no? Ahora, los que ya tenemos tiempo de conocer a Jesús, corremos el riesgo de acostumbrarnos a su presencia, a su sangre, al Espíritu Santo. Me gusta mucho la actitud de esta mujer. Yo creo que esa actitud deberíamos de tener nosotros todos los días. Porque, ¿sabe una cosa? Aquí Jesús le salvó la vida a esta mujer. Le salvó la vida porque el pago del pecado es muerte. Y al librarla de sus pecados, la libró de la muerte. Yo me identifico mucho con esto. Porque dice, no dice qué tipo de pecados eran los que cometía esta mujer. Pero sí dice que tenía fama. Yo tenía muy mala fama, déjeme decirle. Y con vergüenza se lo digo, no me glorío de eso, ni me ufano de eso. Pero quiero abrir mi corazón con ustedes. Porque ustedes me ven ahorita como todo lo que dijo el Señor Elizalde, bueno de mí. Pues antes de Cristo yo no era así. La verdad. Pero gracias a Él. Y estoy hablando de eso y abriendo mi corazón. Porque dice que no debemos de voltear al pasado ni para agarrar vuelo. Pero yo estoy convencida que si Jesús y Dios, el Padre, ha permitido que yo llegue a este punto. Es para que yo hable de las maravillas que Él hace en la vida de una persona. Y los cambios que se pueden producir por un encuentro con Jesús. Y la verdad que yo le doy gloria todos los días porque hizo un cambio en mí de adentro hacia afuera impresionante. Ni yo misma lo fui notando. Pero fui cayendo en el amor y en la gracia y en el perdón. Y saber que me amaba a pesar de lo que yo era y lo que había hecho. No les voy a platicar detalles. No crean, no se emocionen porque tampoco. Les voy a platicar a grandes rasgos nada más. Fíjense, yo tenía mala fama aún en mi familia. De mis seis hermanos y aquí está mi hermana que no me dejará mentir. Yo era la oveja negra de la familia. No me gustó la escuela. Era floja, vaga, rebelde. No me gustaba estudiar, menos obedecer a mis padres. Mentirosa. Y saben una cosa también característica en mi familia. La más no viera. Tuve mi primer novio. Bueno, haciendo memoria porque tuve que hacer memoria de todo esto. De veras, porque cuando yo me acuerdo de todo esto es como si estuviera hablando de otra persona. No de mí misma. Tan, tan, así me ha cambiado la mente Dios. Que me cuesta trabajo, pero sí es bueno hablar de esto. Para ver el poder de Dios. La primera vez que a mí me pretendió un muchacho, yo estaba en cuarto año de primaria. En serio. Yo no hacía nada, ellos se acercaban a mí. Yo era muy... Se los juro que yo era inocente. Me puse de novia a los 16 años. Duré con ese novio cuatro años. Cuando él dijo, ay, que vamos a casarnos. Ahí donde corrí yo. No, dije, yo no me quiero casar. Pero de ahí en adelante. Estuvo larga la lista de los novios, ¿no? Cuando en mi matrimonio, no de novia era porque sí le fui fiel a mi marido, eso sí. Pero sí de rebelde. Prevaleció en el matrimonio esa rebeldía que tuve. Me ponía el tú por tú con mi esposo, si es cierto. Aquí está mi hijo que no me dejara mentir tampoco. Entonces, muchas cosas se propiciaron de mi mala actitud, de mi desobediencia, de mi rebeldía. Que entre nosotras las mujeres a veces nos la alabamos. Y nos decimos, no te dejes. Contéstale más fuerte, háblale tú. Si te hace esto, hazle una doble. Y no era así, pues. Yo misma compliqué toda esa situación, ¿no? Y llegar al grado de tener un matrimonio de maltrato. No digo yo que yo me lo merecía que me golpearan, pero es la verdad, ¿no? Sí tuve mucho que ver y lo reconozco. Cuando llegué a Cristo y llegué a este lugar, yo llegué con mucha condenación. Mucha condenación porque se pone uno a analizar su vida sin Dios. Dios, es terrible, sales culpable siempre, sales mal. O sea, yo estaba en una crisis muy fea. En lo que sí era muy buena o por decir algo menos mala, era en mi trabajo. En mi trabajo sí, en mis trabajos siempre tuve buena fama. Pero fíjense que en una ocasión, no les voy a decir nombre de empresa, estuve trabajando en una empresa y una de las reglas es que no pusiéramos de novios entre los empleados. ¿Y qué creen? Me puse de novia. Y me despidieron porque falté a esa regla. Para que vean qué tan fuerte era mi rebeldía. Yo sabía que no. Ah, no, pues lo hacía. En consecuencia, toda mi vida colapsó. En mi década de los 30, no voy a decir qué edad, no más 30. Y al leer el punto donde dice que esta mujer se enteró que Jesús andaba por ahí, hice hincapié en eso porque yo me enteré por un matrimonio, me habló. Y que venía hablándome mucho ellos. Cuando hizo crisis en mi matrimonio, yo corrí con ellos a que oraran por mí. Y me invitaron aquí, llegué aquí con lentes negros porque lloraba mucho. Crucé la puerta y empecé a llorar. Yo creo que no me rendía los pies de nadie porque no estaba bien. Pero si me hubieran dicho que lo hiciera, lo hubiera hecho. De tan mal que yo venía. Me decían ellos, cuando me hablaban de este lugar, me decían, es que si tú vas ahí, tu vida va a cambiar. Y había ido a muchas partes yo y me decían lo mismo. Y decía, voy a caer en lo mismo. Cuando fui con el, que me leyó las cartas, cuando fui cuando una psicóloga, con una psiquiatra. Pero saben una cosa, cuando ellos oraron por mí, ahí fue donde Jesús selló mi corazón. Y fue, eso fue hace casi 20 años. Y estoy muy agradecida de que me hubiera librado de ese gran peso. Cuando oraron por mí aquí, me levanté. Me levanté, libre de condenación, libre de ese peso. Yo no conocía nada de esto, jamás había tenido una Biblia en mis manos. No sabía lo que era aleluya o amén o cosas de esas. Me quedaba viendo para todos lados, a dónde llegué. Decía, cuando empezaron a gritar en la alabanza y a cantar. Pero aquí recibí aceptación, amor. Me presentaron a Jesús de una manera tan maravillosa, práctica. Si hubiera sido de una manera religiosa, a lo mejor no me hubiera quedado. Porque no, si no, nunca me gustó la religión de mis padres. Iba a pensar yo que iba a caer en lo mismo. Pero saben una cosa, yo le estoy agradecida a Dios con todo mi corazón que me haya puesto aquí. Aquí me plantó, aquí me, aquí volví a nacer. Tuve que morir y nacer. Y convertirme en una criatura diferente, ¿no? No digo que soy perfecta, pero estoy en la constante lucha diaria de un cambio. Y gloria a Dios por eso. Y sí, dice el señor Elizalde que llegué en estado salvaje, sí, cierto. Él siempre dice eso de mí. Y sabe qué, no me ofendo. Me da gusto que diga eso. Porque la gente que me ve, le dice eso al señor Elizalde y voltean y me ven. Ay, no, 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 no sé, como que no se la creen de repente, ¿no? Pero es verdad, llegué en estado salvaje. Yo nada más este día les voy a dar dos llaves. La número uno es recordar todos los días que Jesús salvó nuestra vida. Y de dónde nos sacó. Tener la actitud de esta mujer. Yo estoy muy agradecida con él, pero también con los señores Elizalde. ¿Sabe usted qué? El señor Elizalde ha sido para mí, aunque es más chico que yo, como un padre. Una vez me regaló un carro. Y yo decía, ¿qué obligación tiene de regalarme un carro? Mi padre sí, o un hermano o algo. Pero él era mi guía espiritual, era mi jefe y me regaló un carro. Desde ahí, o sea, si yo amaba amistad y a los señores Elizalde. De ahí, yo hice un compromiso delante de Dios y dije, yo voy a hacerles fiel, fieles a ellos. Porque ellos han sido fieles conmigo. Me han tratado muy bien y a mi hijo también y se lo comentaba en la primera ocasión que compartí. Estoy muy agradecida con ellos. El señor Villa, el señor Villa ha sido un maestro para mí. En las buenas y en las malas. Yo estoy en la gasolinera porque él fue el que intervino en esto. Y al principio dije, ay señor Villa, ¿qué me está haciendo? ¿Por qué me manda por allá? Pero sabe que tres años trabajando en la gasolinera, nunca me imaginé que iba a ser capaz de administrar una gasolinera. Yo no estudié una carrera y muchas veces por eso, y se lo he contado al señor Elizalde, me sentía menos por eso. Cuando tienes una persona junto a ti, te dice, si no estudiaste, no vales nada. Si te la crees. Pero hoy en día, le doy muchas gracias a Dios porque me ha despertado una inteligencia que yo pensé que no tenía. Y una manera, yo disfruto lo que hago, me encanta. Cuando trabajé con el señor Elizalde, lo disfruté. Estuve 11 años con él y fueron, pero bien, muy padres, bonitos. Aprendí, él me disciplinó muchas cosas. Por eso me encanta la actitud de esta mujer, porque ella era una mujer con una actitud, como diciéndole a Jesús, me rindo, hazlo conmigo lo que tú quieras. Aquí estoy como una vasija vacía totalmente y que la necesitan que la quiebren y la vuelvan a hacer. Eso es, para mí ha sido eso la familia, amistad. Ahora, también dice, también fíjese que aprendí en nuestros años que una persona que vive en paz, que tiene la certeza y la seguridad, cuando tus pecados han sido perdonados por Jesús y lavados con su sangre. Es una confianza, una seguridad, un valor y dices, claro que sí, valgo. Claro que cuando me empezaron a decir mis amigas, no vas a hacer nada que aquella mujer que te quitó mi esposo, tu esposo y yo. Claro que no, yo no me voy a rebajar al nivel de ellos, sino diciéndolo en el sentido humano, sentido espiritual del valor que Jesús me había dado. Entonces, fue un proceso doloroso del divorcio, pero saben que yo iba con la frente en alto, segura de que nadie me podía acusar porque Jesús ya me había perdonado. Número dos, Jesús es el único que puede cambiar nuestra vida, fuera de él, nada. Él murió por nuestros pecados y pagó muy caro por ellos. Así es que, ese es un, a mí me encanta oír cuando dice, mis pecados quedaron clavados ahí con Jesús y digo yo, con nada hubiera podido quitarlos, a lo mejor maquillarlos, ocultarlos un momentito, pero vuelven a surgir, pero saber que Jesús, él era la seguridad de que Jesús los borró, y dice que eran rojos y los convirtió en blancos. Es maravilloso, es una seguridad, una confianza. Por eso les decía al principio, el cambio de adentro hacia afuera, se nos nota, dicen que me veo más joven, no les voy a decir la edad, que me veo más joven, de la edad que tengo en realidad, pero es la paz que Jesús nos da, que es el único, que nos puede librar de una vida, una mala fama, una vida pecaminosa, la naturaleza del ser humano, es una naturaleza pecaminosa, todos los días vamos a estar luchando con el pecado, es verdad, es una realidad, pero es muy diferente a vivir en el pecado, constantemente, sin arrepentimiento, y haciendo como que Dios no existe, o Dios no está, como si no nos viera ni nos oyera, eso sí es terrible, y yo creo que esta mujer vivió por muchos años así, igual que yo vivía así también, lo reconozco. Entonces Jesús es el único, que nos puede llevar de vida a muerte. Y saben, al final, dice, en el último versículo, en el 50, le dice Jesús, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, ve en paz, yo anhelaba esa paz, yo veía a los cristianos, y veía su mirada, decía, yo quiero eso, aun cuando llegué aquí, yo quiero la mirada de fulano, todo el mundo, que felices se ven, yo quiero estar así, y donde quiera que me los encontraban, me sonreían, y todo eso, decía, yo quiero eso para mí, que hoy en día, ahora vivir sola, quedarme sola en mi casa, quedarme sola en mi casa, y lo disfruto. Y no me siento mal, porque no tengo un esposo junto a mí, porque Dios ha sido maravilloso conmigo, ha llenado el todo, ha sido mi esposo, el padre de mi hijo, el que me ha sostenido, el que me ha dado de todo, en lo económico, en lo emocional, en todo, así es que, yo los invito en esta mañana, a que le entreguemos, una vez más, nuestra vida a Jesús, pero con una actitud, así como esta mujer, de rendición total, de reconocer, que sin él, no la hacemos, empieza el carácter a surgir, empieza a venir, cosas, situaciones, o externas, que no tenemos control, pero Jesús si las tiene, así es que, muchas gracias, cerremos los ojos, y vamos a hacer una oración, Señor, te doy muchas gracias, Padre, gracias, precioso Dios, por haber enviado a tu hijo, aquí a la tierra, Señor, a morir por nuestros pecados, a darnos la libertad maravillosa, que tenemos hoy en día, pero queremos vivir, todos los días, Señor, rendidos a ti, Señor, en un reconocimiento total, de que, solo tú nos puedes librar, de los peligros, de la enfermedad, de nosotros mismos, Señor, tú eres el único, Padre, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, en nuestra vida, y por lo que vas a hacer, Señor, y por el propósito, grande y maravilloso, para que tienes, para cada uno de nosotros, Señor, por eso nos libraste, de los pecados, Amén. Gracias. Gracias.